Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimar y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que vuelvo a ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Noché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé 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 Yo lo sé, me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias por ver el video